Susana Chegmeñan, presidente de Acelu, nos habla sobre la app que esta asociación ha diseñado para la comunidad celíaca. La asociación acaba de lanzar su primera aplicación, donde cada uno de los celíacos va a poder, cuando vaya al supermercado o cuando vaya a algún almacén de barrio, a través de los códigos QR y de los códigos de barra, podré encontrar toda la información en el producto para certificar si el mismo es apto o no para celíacos. Esa es una de las novedades más importantes y asociadas con la nueva tecnología de nuestro país. Y tenemos otra novedad muy importante para aquellos que no utilizan el celular o no utilizan la app. Vamos a hacer el lanzamiento de nuestro listado de alimentos 2021. Y viene con muchas novedades, con mucha carga y tenemos una cantidad de productos nuevos. ¿Qué quiere decir? Que con esta nueva herramienta, el celíaco va a poder tener y lo va a poder llevar en su cartera la información para saber si su alimento es o no apto para celíacos. Así que bueno, los estamos esperando en la asociación si ustedes tienen algún aporte para hacernos, tanto para nuestra aplicación como para nuestro nuevo listado de alimentos. El listado de alimentos es controlado y supervisado por el equipo técnico de la Asociación Celíaca del Uruguay, integrado por médico, químico, farmacéutico y nutricionista. Luego con nuestro documento está pronto, se envía al Ministerio de Salud Pública y a la Intendencia para ser controlado y revisado. Quedamos totalmente a las órdenes y esperemos un excelente 2021.